Bueno, estoy muy feliz de estar en Panajachel por primera vez presentando mi música. Voy a tocar esta noche en Panarok, que es 30 de junio, y la verdad estoy muy emocionado de poder traer mi música por primera vez a una gente tan fabulosa como es la de Solola. Inicialmente yo tocaba instrumentos como guitarra, batería, teclados, y cuando tenía 18 años, más o menos, empecé a interesarme muchísimo por producir música. Entonces empecé una carrera como productor de música electrónica y al mismo tiempo DJ. Empecé a hacer mis mezclas con tornamesas de vinil, de CDs también, y pues fui desarrollándome en cuanto a lo que quería hacer. Y pues he tenido frutos impresionantes, ¿verdad? Y pues hoy estoy aquí. He estado en muchas ciudades de México, he estado en ciudades de Estados Unidos como Miami, Los Ángeles, he estado pues en toda Centroamérica, ¿verdad? He tocado en festivales muy importantes, por decirte el Sonjam en Utila, en Honduras, he tocado en festivales como el Istmo Music Festival, constantemente en Salvador, ¿verdad? Que he tocado con artistas como Tiesto, Dash Berlina, Bomen Beyond. Bueno, he tocado en Panamá, la semana pasada exactamente estuve en Panamá en el Electro Music Fest, que Insomnia se llama, que pues es un evento impresionante, un evento masivo con muchísima gente. He estado en ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, por mencionar algunas. He estado en Bolivia también, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. He estado en Brasil también y pues he tenido la oportunidad ahora de empezar a hacer giras constantemente al interior de Guatemala. Sí, ¿sabes qué es el logro que considero más importante ahorita? Porque Guatemala pues es un país que es lleno de gente linda por todos lados, muy distintos. Y tenemos cosas muy lindas en distintos lugares, ¿verdad? Por decirte he estado en Huehuetenango, pues he estado en Jalapa también, he estado en Puerto Barrios, en Chimaltenango, por decirte. Y la gente tiene características muy diferentes, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo también hay otras características muy guatemaltecas, ¿verdad? Y pues mi música me ha permitido tener la oportunidad de llevarme y conocer a la gente, ¿verdad? Que luchen por lo que quieren, que sean perseverantes, que sean determinantes, que definan bien qué es lo que quieren hacer en la vida, ¿verdad? Y que no hay nada que sea imposible y pues que disfruten mucho la vida, ¿verdad? O sea, la vida hay que vivirla al máximo y hay que hacer las cosas que más nos gusten.